¿Qué es el taller Baufer? Iniciamos la encuesta entre los constructores en el taller Baufer, que es posiblemente el más famoso de todos los talleres argentinos de diseño y construcción de carrocería, y además el más antiguo. Alen Baudena es el titular junto con el padre del taller y ya nos está contestando cómo viste desde tu punto de vista la temporada internacional. Brevemente, un éxito. ¿Qué aprendiste? Sí. Bueno, muchísimas cosas. Sistema de construcción, diagrama de geometría, forma de trabajar que tienen los extranjeros, la manera que trabajan sobre los autos, cosa que me extrañó bastante. ¿Por qué? Bueno, ellos no trabajan suspensión, no trabajan motor, lo único que trabajan en general, eso no es una regla, que trabajan únicamente en caja de cambio, de acuerdo a lo que yo he visto. ¿En qué posición nos encontramos los constructores argentinos con respecto de lo que hacen los extranjeros? Bastante adelantado. ¿Y qué te llamó la atención de la construcción de ellos? Bueno, principalmente un auto, el Lola. Tuvimos la suerte por trabajar uno. Me asombró la prolijidad que tiene el Lola en los sistemas de construcción que son bastante aproximados a los sistemas aeronáuticos y los desprolijos de algunos autos. Por ejemplo, el Porsche tiene una desprolijidad en el chasis que me asombró mucho. ¿En qué situación estamos nosotros ya a partir de este año que los reglamentos nos amparan y podemos aplicar las mismas medidas de los autos extranjeros? ¿Crees que estamos en condiciones de competir en forma, en construcción? Sí, estamos en un 80, un 90% aproximándome a los autos europeos. ¿Qué nos falta? Un poco de industria subsidiaria. ¿Algunos elementos? Algunos pequeños elementos que el constructor no puede producir todo lo referente a chasis, a suspensión, cosa que en Europa se consigue porque hay muchísimos fabricantes menores que acá todavía no tenemos porque creo que principalmente falta mercado. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste en la temporada? Lo que más me gustó fue el Lola. ¿Lo que menos te gustó? Algunas incorrecciones de algunos conductores para con nosotros. ¿Por qué? Bueno, son cosas privadas diría, pero hemos hecho algunos trabajos en algunos autos y ni siquiera nos han dado las gracias a algunos. ¿Parte de la educación del individuo? Parte de la educación del individuo. Gracias, Alem Baudela. Al contrario. La opinión de Baufer, uno de nuestros carroceros. Gracias. 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 Gracias.